El Senado de la República ha gastado más de 550 millones de pesos en diferentes rubros, de los cuales al menos 40 millones fueron destinados a comida y bebidas, a pesar de que en México existen 53.3 millones de personas en pobreza según cifras del último informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. De acuerdo al informe del ejercicio del gasto 2014, la 62ª Legislatura del Congreso de la Unión pagó más de 32 millones de pesos en alimentos y cafetería. El informe detalla que para cubrir estos servicios fue necesaria la contratación de meseros. Tan solo en el mes de enero de 2014, el Congreso pagó 177.828 pesos por este concepto. Cabe destacar que desde 2003 a 2014, la Cámara de Senadores ha pagado más de 23 millones de pesos solo en la contratación de meseros. En cuanto al consumo de café, en el informe de licitaciones realizadas para el ejercicio 2014, el Senado dio a conocer que se erogaron 2.160.000 pesos para cubrir el costo de esta bebida que, de acuerdo a especialistas, la taza o vaso de café oscila entre los 87 y 95 pesos. En este documento también se detalla que en el ejercicio 2014, los legisladores gastaron 9.943.000 pesos en fotocopias y 3.120.000 pesos para comprar materiales de limpieza. A finales de mayo del año pasado, el Senado dio a conocer su reporte de contratos, servicios y pedidos, el cual detalla que en el primer trimestre de 2014 se pagaron 12.598.644 pesos por el servicio de estacionamiento de los 128 senadores más los 2.000 empleados que conforman el recinto legislativo. Anexado a estos gastos, el Senado pagó en 2014 al menos 497 millones de pesos por 791 contratos de servicios profesionales del área legislativa, 72 secretarios técnicos y 392 asesores de las áreas técnicas parlamentarias y administrativas. Pese a que los senadores aprobaron disminuir 100 pesos de su dieta mensual como parte del Plan de Austeridad 2015, los rubros mencionados anteriormente no sufrieron ningún cambio, ya que para el presente año pagaron 5.110.960 pesos para comprar pan, pasteles finos, botana y café consumidos durante las sesiones. MBM Televisión